Buenos días, ¿cómo va? Como vos dijiste, funciona la colonia de adultos del municipio. Estamos los días lunes, miércoles y viernes, entre las 9 y media de la mañana y las 11 y media, 12 del mediodía, con actividades, bueno, de lo que es pileta y después cuando salen de la pile, algunas actividades de manualidades o bueno, algunas actividades más lúdicas para que ellos puedan divertirse. Tenemos una matrícula de alrededor de 60 personas que por suerte se ha cubierto. No vienen todas todos los días, pero bueno, la verdad que hoy tenemos más de 40 personas y eso es algo muy, muy lindo. ¿Cuántos profes conforman este equipo? Bien, estuvimos rotando, pero tenemos una profe guardavida para estar cubierto lo que es durante las actividades de pileta y después somos tres profes más que damos lo que es natación inicial para las que todavía no saben nadar o tienen ese temor o algún otro tipo de inconveniente y después hay otro profe que da en la parte más avanzada para las personas que ya tienen lo que es flotación, manejan el estilo y nadan un poquito más de distancia. Y luego para realizar las actividades fuera del agua. Y hay una profe de manualidades que ya viene los días miércoles y viernes para hacer todos los talleres. Han hecho almanaques, han hecho vasitos para poner la hierba, bueno, todas cosas que quizás pueden utilizar ellos en su hogar para este tipo de personas adultas. Esta es una actividad, un programa que duró durante todo el mes de enero y este viernes ya se viene el cierre. ¿Tienen programado cómo va a ser? Sí, como dijiste, comenzamos los primeros días de enero, se extiende durante todo el mes y bueno, llega justo lo que es el viernes 2 de febrero que vamos a hacer el cierre. Le deseo de hacer algo medianamente similar, quizás le incorporemos alguna actividad acuática como acuallino, acuallino, zumba o algún baile distinto y seguramente les entregaremos algún diplomita como para que le quede de recuerdo y bueno, de haber participado en la colonia de adultos. Muchas gracias. De nada.